Soy Omar Rodríguez Bide, soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caraculicito, una vereda de Carmen de Bolívar. Bueno, ¿cuál es la problemática que ustedes están denunciando en esa parte del Carmen de Bolívar? Bueno, la problemática aquí se debe a que hay una cuestión de vivienda, eso es un proyecto de vivienda de interés social rural, que son casas para víctimas. Eso viene con una vigencia del año 2015, con recursos del 2015. Y pues empezaron las casas el año pasado, a principios de octubre, y trabajaron hasta mediados del mes de diciembre, más o menos, estuvieron trabajando y eso, pues, ahorita mismo está ahí abandonado, no han seguido trabajando. Eso empezó mal desde que inició, porque ellos hicieron esa socialización, lastimosamente, pues, la gente con la ilusión de tener las viviendas, de pronto no tuvieron esa precaución de exigir de pronto el soporte de eso, de la resolución del proyecto, de pronto de una copia del contrato, o si no que los ilusionaron con ese tema, porque es un tema que hace parte de la reparación, porque son para víctimas, eso hace parte de la reparación integral, y todo esto, pues, como víctima de uno de los derechos que tienes a la vivienda misma. Y entonces, pues, ellos, como a voz de que era de víctima, me imagino que, o están, estuvieron como con esa confianza de que eso iba a ser transparente y que iba a ser rápido. ¿Y cuántas familias están viendo afectadas por ese tema? Luego dejaron eso tirado ahí. Bueno, por aquí, en este sector, que no solamente es en la grega Caracolicito, sino en Raital, en Bajo Grande, hay más de 15 familias que salieron beneficiadas. Pero esto es un problema a nivel municipal, porque no solamente en esta zona de Carmen de Bolívar está sucediendo eso. Tengo entendido que en la zona baja, para lo que es la jurisdicción de acá, de la zona baja, para los lados del Salado, en la zona alta también, lo que es San Isidro, hay ese problema. En partes ni siquiera las han empezado. ¿Y quién está al frente de ese proyecto? Bueno, ese proyecto lo tiene una empresa, que era la empresa constructora, que lo único que nosotros sabemos es su nombre, que se llama Consorcios Bolívar. Y pues sabemos que esas casas son financiadas con recursos de la Unidad para las Víctimas. Y lo administra una fiduciaria, fiduagraria. Escuchamos también que algunas personas destruyeron la casa que tenían ahí para construirla nueva, y ahora ni vieja ni nueva. Explíquenos esto. Sí, ese es un agravante. Ese es un agravante a la situación, porque en lo que yo le venía ahí comentando, o sea, con la ilusión de tener esas casas y que lo veían como tan seguro, que la gente, pues, en la parte donde le referenciaron el lote, donde lo referenciaron, daba en las viviendas, porque de hecho es donde tienen la propiedad lo poquito que tengan, el espacio. Entonces, pues, destruyeron las casas, malas o buenas como la tenían, pero vivían dentro ahí, tenían por lo menos la seguridad de que no iban hasta la intemperie, contaban con su techo, que eran de bareque, de lo que fueran, pero estaban en sus casas. Entonces, pues, se dieron ese espacio, e incluso algunas casas las iban montando sobre las otras. O sea, a medida que iban construyendo, iban desarmando las casas y luego, pues, nada, salieron con nada y ahora la gente tiene una problemática más a eso. No tiene casas ni viejas ni nuevas y no hay de pronto una seguridad de que eso pueda continuar o no sé. Por eso la denuncia, por eso nosotros, pues, estamos acompañando a esas personas y hemos tomado la iniciativa con los beneficiarios y invito, no solamente aquí en esta zona, invito a que donde se esté dando esta situación la gente se pronuncie porque realmente es una situación indignante. Claro que sí, Omar. las autoridades del municipio del Carmen de Bolívar, ustedes con quienes han hablado, etcétera. Bueno, nosotros aprovechamos que tuvimos un contacto con un muchacho de la Contraloría, una comisión que anduvo antes por ahí, no verificando este tema de las casas. Ellos andaban haciendo otra cuestión a Obras PD y nosotros tuvimos la oportunidad de conocer al señor de la Contraloría y le comentamos el tema y le radicamos un documento ahora el viernes donde se le expuso la problemática. Ellos recibieron el documento en físico y pues la idea es que ese documento se radique también aquí en la Procuraduría Provincial del Municipio y pues si ellos no tenían el conocimiento o no lo tienen pues que los entes de control empiecen a ejercer su labor como tal. Perfecto. Omar, muchas gracias. Bueno, muy amable, muy...